Música Con un gustazo, un placer saludarlo esta bonita noche De nada cuenta que suenan las melodías, banda Música 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 A donde te hayas hermosísimo lucero A quien te estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerto de sed por los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el polvo que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de mi copa tú te burlas Con esa gracia que me mata el pensamiento Música Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el polvo que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Ay que mi amigo como no con mucho gusto Vamos a seguir avanzando con mucho gusto Dice reproches al viento Dime Dios mío Porque reniego Porque conforme no puedo estar Música Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Música Por ser de abajo me despreciaron Música Y pisotearon mi dignidad Música Más vale un año de vacas gordas Que sienten perra en cualquier lugar El amor y el dinero Música No se logran nunca sin riesgo Música Sin jugar he perdido Música Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Música O en la montaña me muero Música Música Dios mío dame tu mano Música Si me quieres ver regresar Música Y ahí lo va mi compa Jesús Santos Saludcita lo bueno mi compa Música Esas montañas Esas montañas azul acero Música Música Me traen recuerdos en gran lugar Música Del sopilón de Guasabi Que hasta los vientos me han reprochado Música Porque a Guasabi no he vuelto más Música Música Y es que mis manos están vacías Música Y así no pienso volver jamás Música Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más Música El amor y el dinero Música Música No se logran nunca sin riesgo Música Música Sin jugar he perdido Música Y yo quiero araña en el cielo Y lo voy a lograr Música O en la batalla me muero Música Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver regresar Música Música Tamarindo 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 para las mujeres que bueno sabe mi tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me piden dos Yo le doy dos Me piden tres Voy a su cama ya no le rindo Tamarindo 1, 2 y 3 Sabarindo 1, 2 y 3 Sabarindo 1, 2 y 3 Sabarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 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 para las mujeres que bueno sabe mi tamarindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, voy a su cama ya no le rindo Tamarindo 1, 2 y 3 Sabarindo 1, 2 y 3 Sabarindo 1, 2 y 3 Guanzu Trito Guanzu Trito Guanzu Trito Guanzu Y seguimos avanzando el ritmo de cumbia con Mano con Mucho Buso Y dice Mano con Mucho Buso que son los casalonos viejos Pa' que siga bailando el ritmo de cumbia con Pomar Castro Y al ritmo bregozón ahora, pariente Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti, lo voy a pescar Ahí te tome piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a hacer el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Cuando vamos a la playa llevo mi bote y el ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar el agua para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, te doy Y seguimos avanzando y dice Conozco una negra que las afloja, pariente Y dice, van a ir con la tepoqueña, pariente Conozco una negra que las afloja Bailando que las afloja, bailando que las afloja Gozando que las afloja, rumbeando Conozco una negra que las afloja, que las afloja Bailando que las afloja, gozando que las afloja Rumbeando sus caderas Pero mira, esa negra se la mueve y se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra se la mueve y se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Conozco una nera que las afloja, que las afloja Bailando que las afloja, gozando que las afloja Rumbiando Conozco una nera que las afloja, que las afloja Gozando que las afloja, rumbiando que las afloja Bailando sus caderas Pero mira, esa nera se la mueve, se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera se la mueve, se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera se la mueve, se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nera se la mueve, se la afloja Sus caderas al moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Y no para y no para y no para de bailar Para que le sigan bailando, para que le sigan zapateando Eso vinimos esta bonita noche Y desde Enabolato vengo, pariente No vengo de Enabolato, pero podéis ser Jita que es una con mucho gusto Vamos a enviarlo para ahí con mucho gusto Y dice, sin hablarse, pariente Con la tepoqueña, el puro sonoro, pariente Y ahí la va mi compa Casús Sando La lucita viejo Hay que tomar un que la familia sufre, mi compa Desde Enabolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Si le se viento al sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me toque en la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Ve que mirá como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el tuqui El tuqui pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siga en la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Ve que mirá como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busquen a quien desola Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte panzola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siga en la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Ve que mirá como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y ahí va la loda El mal pariente Y dice El que no baile No le va a dar pastel Así que sale Si casa la bailada Chavalones Al cabo que hay pincito Polvo No vamos a levantar Al cabo que hay pincito Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja mitotera Al salir de su jacal Le dijo a su compañera Ahí va la loda del mal Una vieja mitotera Al salir de su jacal Le dijo a su compañera Ahí va la loda del mal Mi dulce chata Me lo decía Si no fuera por la loda Aquí no se amanecía Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Pero ay, que carita me hace Parece que me mantiene Barrio de San Juan de Dios Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loda Por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loda Por todita las cantinas Mi dulce chata Hasta me lo decía Si no fuera por la loda Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Hay que dar como uno con mucho gusto Para los bailadores Vamos a seguir avanzando rápidamente Con cancocitos para que están solicitadas Y van a ir saliendo de una por una Mis amigos Eso vinimos con la tepoqueña Donde quiera te encuentres tú Siempre estás conmigo Yo te juro mi vida Que nunca te olvido Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuánto debo quererte Que todo perdono No seremos como esos amantes Que no se olvidaron Como esos amantes que Nunca se dejaron Y el destino te lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Como esos amantes Estás conmigo Tú siempre estarás en mí Amor de mi vida Cuánto debo quererte Cuánto debo quererte Que todo perdono Seremos como esos amantes Seremos como esos amantes Que no se olvidaron Si el destino Si el destino me lleva Allá donde no se vuelve jamás Con todo el respeto a Dios Te sigo queriendo Y suena la mañanita Con la tofoqueña Pariente Y dice Como no Con mucha felicidad Copa Jesús Ahí va para usted Besón Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Muchísimas felicidades Mi compa Jesús Soto Padra Muy bonito Mi amigo Que Dios lo siga bendiciendo Con muchísimos años Más mucha salud Mucha familia Mucho trabajo Mi compa Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Para venirte a cantar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por todita las ciudades Y hoy por ser su cumpleaños Le deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Hay que dar un fuerte aplauso Para el cumpleaños Como no con mucho gusto Un fuerte aplauso Para el festejado Como no con mucho gusto El que no aplaude No le va a dar pastel Ni le va a pegar la piñata Así que pónganse bien pendiente Plevada No le va a pegar la piñata